Se creía que se iba a quedar ahí dentro, va a vivir el motor. Dale. Jaime, controla los puntos críticos. Ya no toca. ¿Ya no toca en ningún lado? No toca en ningún lado. Me he hecho un pinche detalle cojonudo. Ahí. Pues mira, así es como en un motor de... Esto es un TD4. Esto siempre está... Si solo me ha llevado unas 8 horas desconectar las putas tuberías. ¿Qué está esto? Aquí tenemos el TD4. A ver, Jaime, unas palabras. Pura el motor, ahora va y se cae. Eso llega a la ciudad. Cuidado, eh. Controla la cadena, Jaime. Controla la cadena. Muy gracioso eso. Tira de ya, tira recta. Eso es. Controla la cadena. Ahí. Ahí sí va a quedar de por vida. Joder. Joder, pues qué bueno. Ahora con grúa no lo habíamos sacado mucho. ¿Ya está? Un poquito más. Un poquito más. Voy a mojar el coche para coger... Un poquito más que nos da todavía en la barra de LED. Muy importante es cinchar las suspensiones para que el motor, para que el coche no suba, porque sube, como mínimo a mí me sube. Perfecto. Un poquito más y ahí lo dejamos. Motor fuera. Jaime, unas palabritas. Viva, viva la suerte. Venga. Viva la suerte, como estáis.